Durante uno de los encuentros presidenciales, prevención y acción, la ministra de las TIC, Karen Audinen, le contó a los colombianos sobre las acciones que siguen avanzando para beneficiar a diferentes sectores de la población. Este es el Ministerio de la Conexión y usted me impuso a mí una tarea muy importante y es conectar a todas las regiones de Colombia. Con este compromiso se logró un hecho que antes parecía inalcanzable, llevar conectividad al Hospital Regional San Rafael de Leticia, en el Departamento del Amazonas. Y así vamos a poder tener telemedicina con los servicios, con los hospitales en Bogotá, pudiendo observar y pudiendo prevenir cualquier situación que se presente en el hospital. Pero adicionalmente a eso, presidente, también cuatro zonas digitales vamos a tener para la comunidad. La meta de conectar 500 mil hogares está en marcha y la ministra invitó a las familias de Estratos 1 y 2 a que se inscriban para obtener este servicio de Internet a muy bajo costo. Eso es una obsesión que tenemos en este gobierno y vamos a conectar esos 500 mil hogares. Para el Estrato 1, el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo de subsidiar 40 mil pesos para esos hogares de Estrato 1. Y para el Estrato 2, les estamos subsidiando, presidente, casi 21 mil pesos. El proceso de entrega de computadores también continúa, ayudando a los estudiantes y profesores que más lo necesitan para que no pierdan clase. Una directriz fue entregar 80 mil computadores en todas las regiones de Colombia. Y para apoyar a los canales de televisión abierta, así como canales y emisoras comunitarias que se han visto afectados, la ministra anunció alivios financieros para el sector, entre los que se incluye la creación de un fondo que otorgue líneas de crédito accesibles para las empresas de todo el sector TIC. ¿Eso qué va a permitir? Que podamos seguir emitiendo e informando a toda la ciudadanía. Y protegiendo empleos. Y protegiendo empleos, presidente, como usted lo está diciendo. Los servicios que ofrece el Ministerio de las TIC son cada vez más importantes para la vida de los colombianos. Por eso, hay que seguir fortaleciendo su presencia en todas las regiones. Porque aquí lo que buscamos es generar acceso y equidad. Así que vamos avanzando, le estamos dando toda la continuidad a los programas y vamos a seguir conectando a este país.